¿Qué pasa con la audiencia preliminar? No podemos pasar a hacerle una visita presencial a Laura, tampoco tiene contacto directo con sus hijos, pero bueno, esa situación ella está preparada para enfrentar, ¿verdad? Ella está presa por maternar, ella está presa por portación de apellido, está presa por acompañarle, por ser la persona que le acompañó a las niñitas para conocer a sus padres. Y bueno, hoy en día se encuentra en un penal con un régimen especial, con una expectativa de pena muy alta. Y bueno, el Estado paraguayo le tiene a ella como una prisionera política, se ensaya con ella y bueno, le hace responsable de la muerte de las niñitas, justamente es para lavarse las manos, de la desaparición de Lichita. Y bueno, Laura es la que tiene, a la que está en ese momento, en ese lugar. Sí, sería muy interesante la solidaridad de todas las organizaciones que puedan visitar a Laura. Es muy importante para que ella siga fortalecida, para que ella sienta el acompañamiento de todas las organizaciones, es muy importante ese calor humano. Laura necesita el calor humano. Y bueno, le pido a todas las organizaciones que le puedan visitar a Laura para romper ese aislamiento en el cual está siendo sometida Laura. Laura, con relación a las causas de las niñas, como dijo el abogado Salvador, estamos, seguimos, exigimos que nos dejen participar a nosotros como parte en el proceso, que es una garantía que está establecido en nuestro código, pero que el Estado paraguayo hasta ahora se niega dejarnos ingresar en la causa. Y esto para nosotros es claro, uno, porque realmente en el caso de Lilian y María Carmen no se está investigando absolutamente nada. Y eso se puede ver perfectamente, que no existe ninguna persona procesada, ni mucho menos detenida en ese caso. Y también porque nosotros estamos exigiendo a nivel internacional, que es lo que hemos hecho varias denuncias a nivel internacional, justamente para denunciar al Estado terrorista, infanticidad de Paraguay, así como para exigir castigo a los responsables morales y materiales. Y con relación a Lichita, lo mismo, con relación a Lichita, nadie le está buscando a Lichita. El Estado paraguayo no ha hecho absolutamente nada para buscar a Lichita, ni tampoco deja que la gente vayan a buscarla.